Miren hasta dónde llegó los pedazos de árbol que lo reventó un rayo. Es el árbol ese grandote que estaba en el medio, que ustedes siempre jugaban abajo y se trepaban. Vinimos a ver con papá. Es como si hubiese una bomba. Miren lo que es. El daño que ha hecho. Ahora, ese es solo árbol. Obviamente que es un árbol viejo, pero hizo destrozos en la pileta. También había una fiesta. Por suerte, gracias a Dios, no pasó nada. Así que, miren lo que es. Una tristeza. Rompió mesas, sillas. Rompió todo el cerco de la pileta grande, que divide con la pileta chica. Un espanto, la verdad. Y van a tener problemas con la quinta de al lado, porque también les rompió la quinta de al lado. Así que, miren lo que es. Qué tristeza. Realmente, qué tristeza.